...y hablé como se habla cuando se pierde a un amor y lleno de coraje, herido por el sol te dije que te fuera porque así te llaman yo intentaré buscar otro camino y olvidar que ayer que tú entre mis brazos soy tu seré porque en besar otro labio no lo quiero ver dime mujer, por qué no me enseñas a vivir sin ti contigo vida mía no va a venir y ahora vivos solo los hermanos yo lo juro y ya está y ya está